7 de la tarde, 32 minutos en toda la Argentina. Flora, hoy hicimos mucha referencia a las voces, a la voz, ¿no? Venimos de la semana, del Día Mundial de la Voz. Y obviamente la voz como instrumento de todos los seres humanos, como carta de presentación, la voz en función de un hecho artístico, actor de doblaje, actrices de doblajes como Cecilia Gisper, que entrevistamos hace un ratito poniéndole la voz a un montón de criaturas. Pero un paso antes a la voz está la palabra escrita. Claro. En nuestro trabajo, sobre todo en el hecho artístico en sí, el teatro, el cine, la televisión. La palabra escrita, que obviamente empieza a cobrar un sentido cuando alguien la dice, pero que ya tiene sentido cuando alguien la escribió. Claro, el primer paso de una obra. ¿Vos sos guionista? Sí. Digo, el trabajo de guionista, tu mirada en primera persona antes de presentar a la eminencia que tenemos. A la eminencia. Sí, sí, pero por eso vas a hablar ahora porque después ya no vamos a hablar más nosotros, va a hablar él. Esta es la realidad. Por suerte igual no me descompongo tanto de la emoción porque como trabajé con él, le tengo ya un conocimiento en persona que no me hace ponerme nerviosa. El guionista, al guionista le encargan un trabajo, el guionista puede ser creativo a medida que te dicen, bueno, necesito que vaya por este lado. Obviamente tenés una libertad, pero también tenés un sendero por el que transitar. Sí, igual cada caso es particular. Vos podés presentar un proyecto propio o un productor viene y te dice, tengo esta idea. No, todo depende. Te pueden dar lineamientos o te pueden dar muy pocos y te dicen, creá. Ahí ya se suma más plata, porque se llamaría creación de formato aparte del guion. En general tienen una idea formada para después poder cobrar más ellos por su idea original. Nosotros que nos movemos en este micromundo de este lado, del parlante o de la pantalla, obviamente todo este lenguaje lo conocemos, pero el público, el televidente. Una figura que ejecuta tu guion. Vos guionando, ¿no estás como en un lugar medio de sombras? Que necesitas la generosidad de la figura para que también diga, che, esto lo escribió tal. O esto, los títulos. El autor está bastante vapuleado, ya te lo va a contar nuestro invitado. O muy poco reconocido. Muy poca gente reconoce. Por ejemplo, los actores de Polka en los Martín Fierro son grandes reconocedores de los libros. Ajá. Que es muy importante. O sea, también es cierto que a uno, a mí me ha tocado como locutor, como conductor, a veces entrevistar, obviamente sin dar nombres, porque la idea no es hablar mal de nadie, sino hablar bien del trabajo de nuestro invitado. Me ha tocado entrevistar a personas que son muy interesantes con guion y muy poco interesantes sin guion. Ah, ¿viste? Pasa mucho eso. Muy poco, como un contraste muy grande. Sí, sí. Bueno, yo he trabajado mucho en estos programas que guionás gente que creen que es muy graciosa y la guionaste vos. Y nuestro invitado también. Sí, nuestro invitado, a ver, que es conocido, tú y yo, Flora, en persona, que también es... Trabajamos en la misma productora. Han trabajado en la misma productora. Y él escribió, no sé si es autor, libretista, guionista, digo, todo está más o menos en ese mismo camino. Escritor de libros. Escritor. Primero escritor, me imagino, ¿no? Y después todo lo que vino después. Detrás de un montón de figuras, de programas súper conocidos de la tele argentina, sobre todo. Me encanta la intro larga que le estamos dando. Dice, me estoy aburriendo. No, no te aburras para el chat. Y ahora viene la presentación, más aplausos. Programas que han visto, y programas también multi-target, ¿no? Esto de que quizá alguien de 20 años se va ahora, va a decir, ah, él escribía en Agrandaditos. Ah, él escribía en Sorpresa y Media. No, él era el que escribía los monólogos de Tato. Sí. Todo eso y mucho más. Santiago Varela en CNN. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tres horas hablando de Santiago sin dejarlo hablar. El homenaje en vida. Sí. Demasiado. Bueno, pero los monólogos de Tato es algo que justo el otro día, yo le conté cuando lo llamé, que hablábamos de él y justo pusimos al aire un audio de Tato que lo nombra. Que fue como histórico ese monólogo del año 2000, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Aparte eso lo pinta un poquito a Tato, porque él hace una referencia en un monólogo que es uno de los pocos, de los pocos, que estuvo muy preparado, con mucho tiempo, con mucha antelación. Él lo conocía perfectamente. Claro, pero era Good Show eso ya, ¿no? ¿O no? ¿El 2000 o no? No, no, no. No, Good Show es después. Eso fue por el 90. Qué antigüedad, felicita. Y ese es el monólogo que está totalmente acordado, sabido, porque era el monólogo 2000, y él dice en determinado momento, bueno, esto lo opina... El libretista Santiago Varela. Dice, yo no estoy tan de acuerdo. En realidad, no es que él no estaba de acuerdo, ¿no? Él lo que hizo fue nombrarme. Claro. Y eso tiene mucho valor en televisión. Sí, lo que veniste, nos ponemos chocho. Pero no es muy común, ¿no? No, Tato en ese caso era súper generoso. Pero Tato era muy generoso conmigo y con todo, con Carnaghi, le pasaba los chivos de las obras del San Martín. Pues mirá. Le pasaba el chivo, así que vos venís acá a sacar la plata, pero después te vas a alucinar al San Martín y a hacer Hespier, qué sé yo, no sé. Claro. En un momento donde Tato, no sé si recordás, ¿qué rating tenía en ese momento? Uf. Uf. Estamos hablando de números que no existen más en la televisión. No, números que no existen más. Y aparte él tenía la pauta vendida 100%, que ese es otro indicador. Claro, claro. Claro, porque confiaban a ciegas los auspiciantes. Pero volvía Tato y era un fenómeno. Claro, claro. Había un cierto sector, supongo yo, de clase media. La verdad que nunca investigué demasiado, pero se escuchaba, Tato se escuchaba. Que Tato encima, no recuerdo si siempre o si en la última época, tenía como años, no digo años sabáticos, pero Tato no trabajaba todo el año. No, Tato trabajaba seis meses. Seis meses. ¿Y seis meses? En Punta del Este, seis. Sí, más o menos. Porque decía que la cámara te gasta la cara, es cierto. Claro. Mirá. Es cierto. Que uno no puede estar todo el año y todos los años porque se gasta. Entonces él estaba seis meses y... ¿Y cuántos años le hiciste los monólogos de Tato? Seis años. Ah, son monstruos. Los últimos seis años. Los últimos seis años, sí. Sí, sí. ¿Cómo llegaste? Vos ya, obviamente, eras autor y habías tenido otros trabajos, de los cuales también vamos a hablar, pero ¿cómo llegaste al programa de Tato? Yo trabajaba en la revista Humor y él se ve que leyó Cosas Mías y me llamó. La verdad es que me puso muy contento. Ah, o sea que vos estabas en gráfica, no en tele. Yo estaba en gráfica, no, no estaba en tele. Lo primero que hice en tele fue eso. Mirá vos. Estaba en humor y yo lo veía, yo era espectador. Claro. Yo conocía al personaje de memoria. Me gustaba Jordán de la Cazuela, que fue uno de sus embretistas, había leído cosas de él, qué sé yo. Estaba bastante en el tema. Y me llamó porque dos de los últimos guionistas que tenían se habían muerto. Ah. Mirá. Es la camarota, ¿no? No, Geno Díaz. Ah, Geno Díaz. Y Jaunarena, que es un muchacho relativamente joven. Sí. Los dos por efisema. Mirá. Y lo primero que me preguntó es si yo fumaba. Claro. Ya tenía el karma. Y yo inmediatamente, yo hacía como 30 años que fumaba, dejé de fumar. Muy bien. Mirá vos. Y sí, se murieron dos, justo una vez que me llaman a mí. Si no hay dos y tres. Y no me lo voy a perder por el cigarrillo. Y no me lo voy a perder por morirme. Claro. La muerte puede esperar. Claro, imagínate. Sí. Entonces, la vi el cigarrillo después de 30 años. Qué locura. ¿Y cómo fue el primer contacto con tanto? Porque él ya, digo, la revista Humor también tenía muchísima popularidad. Ah, buenísimo. Que hoy no existe más. Creo que Barcelona es como lo más cercano. Y es lo único. De humor gráfico. Es lo único. Sí, pero Barcelona es casi totalmente satírico, paródico. Humor tenía notas, entrevistas. Claro. Era muy amplio como revista. Eran varios, recuerdo, Humor, Satiricón también, ¿no? Satiricón. Blota. Blota. Tarotico fue un anexo de Satiricón. Ah, ok. Una explosión de la democracia, ¿no? Sí. El estape, ¿no? Era como el estape. Y como, claro, el 83, se podía el 84. Sí, inclusive, con humor nos tocó bailar con la fea. Claro. Claro. Claro, estuviste los milicos. Claro, en la época de la dictadura. ¿Y cómo se hacía humor en la dictadura? ¿Cómo? Difícil, difícil. ¿Que tenías que hacer cosas pasatistas de la vida diaria? No, 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 no. Porque no, las tapas de humor tenían. Yo me acuerdo, Galtieri. No, no, no. Se fue estirando la cuerda, a ver hasta dónde daba, muy de a poco. Pero era una situación complicada. Cuando vos entrabas a la revista, a la editorial, sentías que te estaban fotografiando de algún lado, del frente, esas cosas. Una luz roja en el pecho, ¿no? Una luz roja en el pecho. Había un sentimiento así que se notaba. Y además que el que te abría la puerta era un tipo de seguridad, pero de seguridad de esa época. Sí, sí, alguien policía retirado, alguna cosa, contactos. No sabías con quién hablar. No sabía, claro. No confiaba en nadie. Y en una reunión, en humor, había una reunión grupal donde se definía, no sé, el tema de etapa y había miedo o cómo... No, no, no. Por eso se iba estirando de a poquitito. O sea, en los primeros números no apareció la caricatura de ninguno de los militares que estaban en el gobierno. Pero en uno ya apareció una caricatura. La primera fue, no fue de Videla, fue de Arguindegui. Empezaron con un ministro. Claro, a ver, hasta dónde, lo que decía de la soga, ¿no? Claro, se va tirando el piolín, a ver, hasta dónde da. Claro, ministro. Y de a poquito fue dando, hasta que llegó un momento, cuando ya tiraba 400.000 ejemplares, ya se podía poner cualquier cosa porque no la podían cerrar ya, ya era demasiado tarde. Sí, qué raro, ¿no? Porque un gobierno tan violento... No, pero no podías porque era muy grande la gente que llegaba. Claro. No, pero podían tranquilamente apretar al director. Apretaron, sí, apretaban seguramente, censuraron un número, un número que se censuró, que los kiosqueros lo guardaban. Ah, mira. Los kiosqueros lo guardaban para los clientes que tenían. Ah, o sea, que circulaba en la clandestividad. Circuló, circuló en la clandestividad. De culto, fue el número de culto. Es Santiago Varela, está con nosotros. Quiero volver a Tato y al encuentro, cuando lo conoces en persona. Te convoca, porque te lee en la revista. ¿Cuál fue la reunión? ¿Te sentaste con él? Me preguntó, fui a la casa, me preguntó si fumaba lo primero porque me explicó lo que es. Ya tuve dos pajas. Y nada, empezamos a conversar, a charlar. Le gustó lo que yo escribía y el tipo de cosas que yo hacía. Y parece que hacía cosas parecidas a los monólogos de él, sin querer. Claro, le gustó el enfoque, ¿no? La mirada que tenía. Exacto. Y yo me ofrecía escribirle algo como prueba. Como prueba, claro. Y efectivamente le llevé un guión y enganchó. Claro, porque no había mail. Lo tipiabas con tu máquina de escribir y se lo dabas en la mano. Sí, no, iba por moto, no por mail. Claro, claro. El mail era la moto. Sí, sí, sí. ¿Te acordás cuál fue ese monólogo piloto que le mostraste? ¿De qué escribiste? No, no, no. Le llega a él. ¿Y tuviste una devolución inmediata? Sí, sí, sí. ¿Te llamó por Derefa? Sí, sí, sí. Me llamó y empezamos a preparar. Los hijos lo habían convencido para volver a hacer porque él estaba retirado. Inclusive hizo La Jaula de la Loca en teatro muy bien, una obra espectacular. Así que, y él aceptó volver y íbamos a ir a TC en ese momento. Sí. En la época de Alfonsín. Pero hay gente que es más papista que el Papa y te tuvo miedo que Tato estuviera en el aire. Mira. Claro, era un programa crítico en un canal del Estado. Un programa crítico en un canal del Estado. Era un año electoral, porque era un año creo que de elecciones de medio término, qué sé yo. Claro. Moraleja, ese año trabajamos todo el año, pero no salimos. No salimos a Moraleja. Ah. Ah. Y al año siguiente fuimos con García en el Canal 2, que García tenía el Canal 2, con un logo que era un patito, que era la cosa más espantosa. Que era un patito, este, sí, sí, en Estrellas Producciones era eso. Estrellas Producciones era más, la cosa más espantosa. TV2 se llamaba el canal. TV2. Algo así. Sí. ¿Y ya se veía en Capital? Porque viste que transmitían de la plata. Tenías que orientar la antena a la plata. Se veía. Yo, por ejemplo, en la casa de mis primos en Quilmes, estaba feliz porque se veía Canal 2, y yo, que me crié en Palermo, tenía cuatro canales. Mis primos tenían cinco. No, pero ahí el error era tuyo, porque vos te subías al techo, orientabas la antena y veías Canal 2 y no veías los demás canales. Pero vivían en un edificio, no era una casa. No, pero tenías que... Canal 2 se veía por aire. No, en Palermo no se veía. Yo sabía que se ponían dos antenas. Se ponían, ahí va. Mis padres fueron los culpables. Capaz lo veías con algo que ya no existe más en la antena, que es el fantasma. Veías como una doble imagen, pero lo veías. Sí, sí, sí. Así que comienza ahí en Canal 2. Comienza en Canal 2. Fue el primero de los seis últimos ciclos. Después fuimos al 13. Claro, el 13 ya. Y el último fue Gullón, el 11. El 11. Que ya era Telefe para esa época, me acuerdo. Creo que sí, sí. Sí, sí, sí. Que ya era Telefe. Y después la rutina de trabajo con Tato era un tipo muy exigente, te modificaba mucho lo que le escribías, las confiaba, ¿cómo fue la dinámica? Porque el primero, bueno, uno entiende, no se conocen, genial, quería testear. Después, ¿cómo era la dinámica? La dinámica era, nosotros hablábamos de la actualidad. Sí. Hacíamos humor político, o sea, teníamos la política. Lo ocurrido en la semana, aparte, ¿no? Lo ocurrido en la semana. Y el hecho de que sea semanal te devora. Un programa semanal de ese tipo no te da tiempo a nada. Aparte de lo que pasó el lunes, después del miércoles, jueves, el viernes. Ah, y hay que modificar el monólogo cada rato, imagínate. Entonces, el encargado era yo, él confiaba en lo que yo podía escribir. Él no modificaba en absoluto los textos. Cuando había algo que por ahí no le gustaba, o qué sé yo, consultaba, me llamaba y me decía, ya había teléfono, me decía, che, ¿qué querés decir con esto? O, ¿qué quisiste decir? Y por ahí me daba alguna idea, algún consejo de alguien que sabe de televisión. Yo nombraba a un ministro. ¿Este quién es? Y este es el ministro de, qué sé yo, de fierros y fierritos. Dice, bueno, ponelo, decí, ministro. Porque si pones el nombre solo, la gente no lo conoce. Ah, claro, claro, una cosa más popular. O sea, ese tipo de indicación. Claro. Pero mínimo. Claro, claro. Porque no había tiempo tampoco para... ¿Y cuántas páginas tenía un monólogo? ¿10? 6 tamaño oficio a un espacio. Ah, perfecto. Eran... Sí, es un montón. 5.000 caracteres. Claro, claro, eso serían como 12 minutos. Sí, un poquito menos, porque él lo hacía... A la velocidad de tanto. Claro, a la velocidad. A la velocidad de tanto. Que era Vax Bani, claro, claro. Muy, muy, muy rápido. 10, sí. Y el tema era, yo leía tres diarios, porque en aquel... Aunque yo tenía que hablar sobre lo que la gente sabía. Bien, bien. Porque uno hacía una caricatura... El humor es una caricatura de algo que existe que es real. Entonces, bueno, la gente sabía de esto, bueno, yo hablaba sobre eso. Claro. No hablaba sobre lo que no sabía. O sea, si me pasaban un chimento, una interna, una cosa sotoboche, y no. Y no. Eso no sabía, claro. Porque el domingo vos prendés la tele y es lo que escuchaste en la oficina, en el pasillo, digamos. En tu casa. Es lo que pasaba todo el mundo. El clima reinante. Exacto. Y lo que se leía en los diarios, porque era una época que se leía en los diarios. Claro. ¿No es cierto? Estamos hablando de épocas distintas. Sí, el siglo pasado. El papel importaba, el papel era de papel. Y bueno, yo lo hacía... Yo leía tres diarios por día, te decía, y lo escribía. El sábado y domingo lo terminaba y se lo mandaba el lunes a la mañana por moto. Él lo leía y lo estudiaba y lo memorizaba de lunes a jueves y lo grababa el viernes. Ah. Eso era el... Ese era el proceso, la rueda giraba así con eso. O sea, en realidad estaba una semana atrasado. Claro, eso te iba a decir. ¿Cómo hacías con eso? Había un delay de una semana. Bueno, entonces el programa tenía un momento que él hablaba por teléfono. Sí. Ese momento estaba guionado, obviamente, también, pero era sobre los últimos acontecimientos. Ah, es el que estaba actualizado por... Es el que estaba actualizado hasta ese momento. Exacto. Inclusive podía decir, él hablaba con el presidente, podía decir, señor, me enteré tal cosa. Pero no tuve tiempo de... La semana que viene. La semana que viene se lo ponía. Ese tipo de... Claro, y tu monólogo ya era algo más elaborado, con un tema que no había perdido vigencia, pero... En general no pierdes vigencia. Claro, porque era como más... Porque los temas, si vos pensás ayer u hoy, los temas se mantienen. Claro, claro, de los temas... Bueno, y eso es lo que más se dice del tema de los monólogos de Tato, la no pérdida de vigencia, ¿no? De la sincrasia argentina, los ciclos que se repiten... Los ciclos que somos... Pero también había algo de mística ahí, ¿no? Digo, vos lo podés decir, Santiago, que tampoco uno lo puede explicar, porque yo solamente fui espectador, vos fuiste parte de esa química, esa mística, que no sé... Es muy difícil trabajar en grupo, sintonizar tan rápido, y con una figura de la talla de Tato Bores, ¿no? Digo, evidentemente había un condimento extra. Igual el laburo de él, perdón, él es bastante solitario. Sí. Porque los guionistas a veces nos pasa que estamos en una oficina todo el día, vinculados con todo, y el monologuista como él especialmente está... eso, contacto directo con Tato. Pero me parece que... ustedes son los que saben, acá les voy a preguntar yo. ¿No es un caso excepcional esta dupla que has hecho vos con Tato? Digo, de un tipo, de la talla de Tato Bores también, porque no es lo mismo guionar sin ser respectivo. Digo, vos le estabas poniendo las palabras a Tato Bores en el momento en que tenía todas las luces cenitales Tato Bores, que lo esperaba la argentina para ver qué opinaba, qué decía, cómo lo iba a decir, y que el tipo, esto mismo que vos contás, Santiago, las correcciones eran de forma más que de fondo, eran cositas. ¿Quién era la voz de Santiago? Eras la... o sea, él decía tus palabras. Sí, y yo trataba de escribir como el personaje podía... Claro. Las cosas que el personaje podía decir y pensar. Claro. O sea, el personaje era el de la peluca y el anteojo y el habano. O sea, era un personaje que pensaba con cierta lógica, que venía de muchos años atrás, ya hace años. Claro, claro, claro. Claro, repetía este formato de salir a la calle y me encontré contada y el beso a Berta. Claro, exacto, exacto. Yo estaba bueno. Y ese tipo de cosas. Él se metía en todas partes. Claro. Y yo por ahí lo hacía, qué sé yo, variaciones sobre eso. Claro, claro. El sentido común era como todo ahí, digamos. Esto de la... yo los escuchaba recién a ustedes cuando hablaban. Había algo de que, para que la gente se ría del chiste, o del chiste que era a veces dramático, lo tenía que entender, lo tenía que vivir, tenía que sentirse identificado. Saber qué pasaba. O sea, esto que decías, no podía decirte a lo intelectual, dejando afuera a alguien que quizá no había leído, no podía conectar con esa cita. No, la clave de la caricatura es que sea genuina. Vos a Bilardo lo dibujás Narigón y está bien. Claro. Si vos lo haces ñato, ya no está bien. Ya la gente no lo entiende. Claro. Y eso pasa en el humor. O sea, el humor, cuando haces una caricatura de alguien y prende la caricatura, prende la frase, el canto, lo que sea, es porque la gente toma eso. Claro. Eso pasaba ahí. Hay tres disparadores. A ver, los ponemos al aire. A ver si recordás alguno. Es Tato. Los tres son Tato. No sé si los tres fuiste, fue tu guión, fue tu libreto. Pero vamos a escucharlo. En uno seguro te nombran que es este al que hacíamos referencia. Ese seguro que sí. A ver, el primero. Pitos, matracas y la voz de París Tortea cantando la felicidad, la, 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 la. La felicidad. Pero ¿qué pasa? Estamos fetejando el resultado de las elecciones. Me dijo el ganadero que estaba disfrazado de payaso pirulín. Los funcionarios parecen chicos, Tato. Pase, entre. Mire que usted mismo me regaló un globo, un chupetín y un preservativo con la forma del pato de Oral. Cuando entro, así da gusto hacer elecciones. Todos unidos, porque el año 2000, ya sé, el año 2000 no va a encontrar unidos o dominados. No, Tato, eso viejo. El año 2000 no va a encontrar en el primer mundo, porque el primer mundo es como una casa muy grande donde hay lugar para todos. Digo, de acuerdo. Lo que pasa es que unos ligan el living y otros ligan la pieza de servicio. No, Tato. Tato, ¿esa eras vos y era tu letra? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso sí. Muy buen chiste. Qué buen chiste. Y además que era un todo, ¿no? Era un todo, porque es esto. Pero, cosas muy fuertes, dolorosas también, pero que te sacaba una sonrisa. Sí, bueno, eso pretende el humor en general. El humor pretende... El reflexivo, sobre todo. Exacto. El humor en los momentos más terribles, en las cárceles... En los velorios. En los velorios. Cuando tenés que descomprimir el dolor y empezás a reírte un rato. Claro. Sí, sí, no. Sí, sí, que parece tan raro, pero no, ¿eh? Si ya estamos de chapelota, dejávamos reír un rato. Si ya tenemos el muerto acá. Además, nosotros somos ese muerto, ya no vamos a morir nosotros, así que tratemos de reírnos la mayor cantidad de tiempo posible. A ver uno más de Tato. Está Santiago Varela acá en vivo, a ver. Y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y ¡Good show! Hermoso, ahí estaba. Este es el monólogo al que hacíamos. La máquina de cortar boludos es hermosa. Igual es que no la pasa, ¿eh? La máquina. No, no la pasa. Y el inodoro justiciero también. Ay, sí. No, y aparte como está bajando línea, como diciendo, responsabilidad tenemos porque los hemos votado. Claro. Sí, por supuesto. O hemos hecho vista gorda, con fanatismo, hay una cosa ahí fuerte. Algo de responsabilidad tenemos, ¿no? Claro. No, no, no. Pero insisto en esto, él más que nada, la idea era... Nombrarte. Nombrarte. Sí, porque era generoso. Porque fue muy especial ese monólogo, el 2000. Claro, el número 2000. Y en esto otro ahí. Sí, hay uno más, pero antes, es Santiago Varela, y quiero también charlar de otras cosas, porque hiciste, ¿para cuántos programas de tele escribiste? Y unos cuantos. Pero estuve varios años con el mismo, o sea, estuve varios años en contacto, varios años con Sorpresa y Media. O sea... Eso lo viene de vos. Y después generaba formatos, en la productora donde trabajábamos juntos, se utilizan mucho también a los guionistas para generar ideas nuevas. Entonces, por ahí él pensaba proyectos nuevos, o adaptaba a proyectos comprados. Sorpresa y Media no vio mucha gente que está escuchando la radio. ¿Qué se puede decir? ¿Qué es lo que escribías? ¿Qué parte? Los sueños. Los sueños. Lo que se editaba. Sí, lo que se editaba. ¿Lo que decía el negro albornoz? ¿La voz del locutor? ¿O la situación? No. Tenés que agarrar... Un productor te daría la carta, supongo. Y ahí armás el plan de cómo cumplir el sueño. Ah, claro. La secuencia. Abrás todo eso. Luego, después los productores se iban al África, por ejemplo, o a Australia. Sí. Sí, a ver, a conocer en persona a Peter Frampton, me acuerdo. Esa cosa, ¿no es cierto? Y después volvían y no, porque el encuentro, el tipo tropezó, se cayó, no lo... O sea, traía cosas distintas, digamos. Claro. Claro. Entonces, con el material que traía, se hacía un guión de edición. Entendido. Claro, vos recibías todo... Se adaptaba a eso que pasó en la realidad. Ah, claro. A que esté un cuentito. Y después yo iba a la isla de edición, que me encantaba eso, a trabajar con el editor. Claro. A elegir las partes, porque se graba para que se entienda. Se graban 20 horas, se necesita una. Claro. Entonces vas eligiendo todo para contar el cuentito. Claro, claro. Ok, es mucho más que sentarse a escribir el trabajo. Es otro tipo de laburo. Sí, es otro tipo de laburo, pero básicamente hay un guión de edición que sí, que está escrito. La semana que viene vamos a recibir a Rodrigo Noya, que fue figura de agrandaditos. Uno de los primeros populares del chico que nunca más se va a poder sacar la etiqueta de haber sido uno de los agrandaditos. Y él lo hizo con orgullo. Y también trabajaste ahí. Estuve ahí, sí, sobre todo en los primeros con Daddy. ¿No es cierto? Él hizo después otra cosa. La verdad es que no me acuerdo ahora, pero él hizo otra cosa. También estuve con él un tiempo. Sí, ahí en la... Es que era una productora que tenía muchas cosas. Porque le decían, Santiago, hacernos el piloto. Y después él seguía otro proyecto. Claro, claro. Como que estás dentro de... A mí también me pasaba estando ahí adentro, como que, no sé. Che, tirate ideas que vamos a hacer tal programa. Y tirás ideas un mes y después te dicen, no, y ahora andate a... Esto lo que demuestra, digo, para el público en general, que nada es espontáneo. Digo, que todo tiene que tener un cierto caminito, o tiene que estar contenido para que sea efectivo. En televisión, sobre todo. En televisión, sobre todo. Pero hoy hay muchos cantautores. Sí. Sobre todo en humor, en stand-up, en ese tipo de cosas. Es raro encontrar... También hay guión propio, pero... Ah, claro. Guión propio, sí, por supuesto. Pero por eso digo, hay mucho guión propio. Sí. La figura del guionista por un lado, el actor por otro. Por tanto, está orgulloso de que él, no es que mejorara, sino que lo optimizaba el guión que él... Decía, yo no quiero parecer agrandado con esto, ¿no? Pero él decía, yo siempre tuve buenos guionistas, pero yo fui el mejor intérprete que esos guionistas pudieron tener. Claro, claro. Ahí se da la dupla perfecta. Un buen texto, una buena interpretación. Él interpretaba como los ídolos. Claro. Es esto que hablábamos antes, de esa mística, es el trabajo en equipo, ¿no? Es el trabajo en equipo. Pero también para decirlo, que a veces el tema del guión, que está en la sombra. Necesitas un generoso como Tato para que, en este caso, te nombre, comparta el mérito, ¿no? Bueno, pero pensalo rápidamente. Yo te digo, ¿quién es el que escribió el guión de todas las películas de Scorsese? ¿Vos sabés el nombre? No. Bueno, ese es el tema. Los autores somos invisibles. ¿Entendés? Salvo que seas... Convivís con eso y no... Salvo que seas, perdón, un realizador completo como Woody Allen, que escribe y dirige, y también produce y actúa. Pero sí, si no sos lo que se llama un cine de autor, nadie sabe los nombres. Saben los nombres de los actores, actrices y director. Y se acabó. Sí, bueno, o si no se da el caso contrario. O sea, un Shakespeare, nadie sabe quién es el director de esta apuesta, pero sabe que... Sí, en el teatro es verdad que el autor tiene un peso... Tiene un peso importante. Por suerte, ahí hay una recompensa. Claro. La verdad, un gusto, Santiago, que hayas venido a visitarnos en este domingo tan especial de Pascua aquí a CNN. Sí, Felices Paco. Felices Paco. La casa está en orden. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo es tu vida en este presente? Ahora estoy medio desocupado, o sea, jubilado. Y estuve en Radio Nacional hasta que no estuve más. Esto fue hace unos años. Claro. Dos, tres años. Creo que bastante claro. Sí, en la gestión anterior. En la gestión anterior. Y nada, y ahora estoy en la revista Acción, escribo. Ah, gráfica. En gráfica sí, tengo una columna. ¿Y de qué es esa revista? No la conozco. Es la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ah, ya sé. Del CCC. Sí, sí, llega a las radios, es verdad. Sí, sí, sí. Es una buena revista. Y se distribuye mucho entre los socios de un banco. Claro. Bueno, ahí tengo una columna de humor político que me mantiene mensual, que me mantiene. Y después haciendo teatro, hice algo de teatro y tengo algunos proyectos de teatro. Eso nos salva a los autores siempre. Sí, eso nos salva. Se salva vida cuando no hay laburo en la tele. Yo tuve suerte porque hicimos algo con Lupi y anduvo muy bien. Larry lo llevó a España sobre teatro abierto cuando se quemó el picadero en la época de los militares. Sí, sí, sí. Y bueno, anduvo muy bien eso. Así que, y trabajo también, estoy con las abuelas en Teatro Polidentidad. Ah, mirá. Ah, esas están buenísimas. Teatro Polidentidad, sí, tengo algunas cosas escritas ahí. Esas se van como repitiendo, van por todo el país, ¿o no? Sí, exacto. Ellos tienen un grupo y que además, o sea, en Buenos Aires en todos los años, un espectáculo. Vinculado con los nietos y desapariciones. Sí, sí, sí. Y después van por el país o por las escuelas inclusive, por ese tipo de cosas. Sí, sí, eso es muy interesante. Gracias por haber venido, Santiago. No, gracias por la invitación. Un saludo. ¿A todos los que me conocen? No, a todos los que me conocen, no. A todos los que están escuchando. Santiago Varela con nosotros en CNN Radio. Gracias, Santiago. Qué grande. Nos vemos en la próxima. Está en línea con nosotros Gabriel Camaño, es economista de la consultora Ledesma. Gabriel, muchas gracias por atendernos en este feriado. Mencionaste la palabra default. ¿Hay chance de poder decir cuánto es esa probabilidad? No son tan complicadas las necesidades financieras de Argentina si logra más o menos cumplir el programa financiero en 2018. Tampoco el programa financiero de 2020 es fácil cumplirlo. Pero no es tampoco tan exigente. Y luego el riesgo país bajó abruptamente y en un mes y medio estábamos casi perforando los 600 puntos básicos. ¿Esto pasa en otros países? No, claramente no. Y eso claramente nos describe. Lunes a viernes, a partir de las 10, la mañana de CNN, aquí, en CNN Radio, AM950, siempre.